Entonces mejor no dependen de eso. Mejor evaluar su fecha y entonces no tienen ningún inconveniente. ¿Sí? Si tienen dispensas, excusas médicas, comuníquenmelas, mándenmelas por Teams. Andrea, por favor, no digas mi número. Porque hay comunicación, vamos, yo tengo que comunicarse si hay alguna cosa, evento, postergación, cosas raras, a veces pueden pasar cosas. Por un lado o por el otro. Entonces nos comunicamos. Si alguien más quiere comunicarse conmigo por una urgencia, me puede escribir a través del chat de Teams. Mi nombre es Hernando Miranda, me buscan en el chat y listo. ¿Ya? Evidentemente no soy un centro de atención al cliente. No les he venido un celular, como tengo que estar 24 horas. Escriban horas decentes. No me pueden escribir 3 de la mañana en día que se les ocurra. ¿Ya? No esperen respuestas un domingo. A menos de que tengamos quiz y estemos coordinados. ¿No? Si tienen problemas con el quiz, con la conexión, escríbanlo en ese momento. ¿No? Pero de forma normal tratemos de respetar horarios decentes. ¿Sí? Creo que eso es todo bastante lógico, ¿verdad? No hay nada extraño. ¿A partir de cuándo harás estos procesos? Ah, tienen una fecha de calentación. Cuando tengamos, me parece que son la cuarta semana. ¿Ya? Yo les voy a subir la calentación apenas tengamos... Tengo la basada de ver cuál. ¿Ya? También les voy a ir a repartir los temas y todo. Después... Ah, ya. Tienen una práctica de repaso. Que me parece que son exposición y repaso. Vamos a tratar de que expongan y repasen. Y darles un tiempo de repaso. Antes, el año pasado se les daba a sacos para que vayan a repasar. Pero la disposición de la universidad, a raíz de algunos hechos, es que no pueden estar solos en laboratorios y en docentes. Entonces, ya no pueden venir el sábado sin docentes. Entonces, por eso les hemos creado. En la práctica que exponen, exponemos la primera hora y la segunda repaso. Y la primera y la segunda fase creo que tienen práctica de repaso y la tercera no de repaso. Porque el tiempo es muy cruzado. O vamos a acomodar las disposiciones. Entonces, creo que es el tiempo que tiene mi clase para ver las ganas. ¿Sí? Eso. Con las dudas, previsen. Tienen que ver todas las dudas que están perdidas en la guía. Les pide Sceptoli, Leili, Sanatocitobo, Sanatoconia, 1, 2, primal, espermática y temprana y termina. Les pide todo eso.